Chara de Chiapas Cuna de la Charrería en la Bella Airosa Vieron apertura al telón con las puntas Donde Jimena Velasco Causor Registró la segunda mejor punta del certamen Con 11 metros con 18 centímetros Con un ejemplar que monta por segunda ocasión Puesto que su yegua a la chenta Acaeció en días anteriores Y Cela Yasmín Domínguez También registró punta de 11 metros con 20 centímetros Las jueces registraron errores en la sumatoria Y fue hasta el día siguiente que corrigieron Las calificaciones finales Lo que brindaba a las chiapanecas El séptimo lugar general México Mío se llevó el primer lugar con 316 puntos Rancho Nuevo de Polotitlán Quedaron en segundo con 311.5 Y Rancho San José En tercero con 30.5 Para TVO Deportes de Cuarto Poder Mari Carmen Vázquez Con 11 goles a 1 La escuadra de Atlético Español Derrotó a Real Unión en duelo correspondiente a la jornada 6 Del torneo de pretemporada de la Liga Independiente de Fútbol Soccer De Duxla Gutiérrez Efectuado en el Campo 2 del Parque Recreativo Cañahueca El equipo español comenzó ganando el cotejo Pues el arquero rival No pudo atajar los goles hechos por Guillermo Castillejos Que luego de varias jugadas y un buen juego colectivo Realizado con sus compañeros Cosechó tres tantos para su equipo Siendo estos los primeros en adelantarse en el marcador Para ponerse en desventaja Real Unión trató de alcanzar a sus rivales Pero no lo consiguieron Y no solo fue eso Sino que Atlético volvió a hacer daño en su portería Con la anotación de Alejandro Ruiz Después vino el cuarto y el quinto gol Por conducto de Leo Ruiz Que aprovechó el descuido del arquero Para colocar el esférico hasta el fondo El 5-0 no tardaría en el marcador Pues con cuatro anotaciones inesperadas De David Manzano Real Unión se quedó rezagado En la primera parte de este cotejo con 9-0 Resultado con el cual se fueron al descanso En el segundo tiempo Real Unión comenzó a tocar mejor la pelota Y concretó un gol Pero no le sirvió de nada Pues sus similares Volvieron a hacer de las suyas Con dos anotaciones más Por conducto de Alejandro Ruiz Y Eddie Hernández Y Eddie Hernández Finalizando así este duelo de la jornada dominical Para TVO Deportes de Cuarto Poder Mari Carmen Vázquez Ocelotes de la Universidad Autónoma de Chiapas Y Cruz Azul Hidalgo Firmaron el empate sin goles La tarde del pasado sábado En juego correspondiente A la fecha 7 de la Liga Premier de Ascenso En un segundo tiempo Con muchas emociones El equipo felino Nunca pudo encontrar la portería rival Que a pesar de tener a los celestes Atrincherados en su terreno Por jugar con 10 elementos Los fantasmas de la imprecisión Volvieron a surgir En la última jugada Cruz Azul sorprende A la defensa local Y por la banda derecha Ángel Rivas Casi sella el triunfo de su equipo Con un bombazo cruzado A media altura Que Julio Larcón Alcanzó a rasguñar Para que la de Gajos Pasara a unos centímetros del poste Y ese fue el punto final Del partido Con este resultado Ocelotes llega a 14 unidades Y desciende un escalón En el grupo 2 De la segunda división Superado por Tlaxcala Que con su triunfo Sobre Playa del Carmen Alcanzó los 15 puntos Para Noticias El momento de Cuarto Poder Ismael Quintero Arzate Deportes En duelo correspondiente A la fecha 12 Del torneo Apertura 2014 De la Liga MX El conjunto de Chiapas Jaguar Cayó 2-0 En su visita a Pachuca Con lo cual Los puestos de liguilla Se alejan de los felinos Los locales pronto Se encontraron En el terreno de juego Y aprovecharon Un error En la salida Chiapaneca Donde Irving Lozano Robó el esférico Por la izquierda Se coló al área Y mandó un centro raso Que Ariel Nahualpan Se encargaría De empujar al fondo Del arco Jaguar A los 13 minutos Para mala fortuna De Chiapas Los locales Encontraron el segundo gol En una descolgada Que le permitió A Rodrigo Salinas Mandar un centro Al corazón del área Para la aparición De Ariel Nahualpan Quien se levantó Y remató a la portería Venciendo al arquero Chiapaneco Tras 54 minutos La derrota se fraguó Y Chiapas Se mantiene Con 15 puntos En la clasificación De la cual Ocupa El onceavo lugar El siguiente compromiso De Jaguares Será recibiendo a Santos El 18 de octubre En el Estadio Víctor Manuel Reina A las 9 de la noche Para Noticias El momento de cuarto poder Ismael Quintero Arzate Deportes El 18 de octubre